Pero con referencia al señor de Soto, yo le recomendaría una cucharita de humildad y una cucharita de ubicaína. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Peruano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. Desde hoy, los candidatos presidenciales quedan impedidos de hablar de las encuestas a solo seis días de las elecciones generales de este 11 de abril, donde se elegirá al nuevo presidente del país, a los 130 congresistas y cinco miembros al parlamento andino. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que existen grandes diferencias con su contendor de Avanza País, Hernando de Soto, a quien lo ve un poco soberbio. Keiko Fujimori afirmó que su contendor, Hernando de Soto, tiene una actitud soberbia y debería de tener más humildad. Desde Iquitos sostuvo que existen varias diferencias entre las propuestas de ambos. El lideresa de Fuerza Popular también se refirió al autogolpe del 5 de abril del gobierno de su padre e indicó que es un acto que no puede volver a ocurrir. En tanto, Fujimori le decía una pronta recuperación a Jolf Forsyth, quien se contagió de COVID-19. La candidata llegó a Iquitos como parte de sus actividades proselitistas y realizará una caravana por las calles de la ciudad. A partir de hoy no podemos hablar específicamente de las encuestas, pero con referencia al señor de Soto, existen grandes diferencias entre él y nosotros. Pero por las últimas declaraciones que he visto de él, lo veo con una actitud un poquito soberbia. Yo le recomendaría una cucharita de humildad y una cucharita de ubicaína, sobre todo en esta última etapa de la campaña. Hoy es 5 de abril, se reforre el autogolpe, pisa su papá, señor. Sí, nosotros hemos señalado en reiteradas oportunidades que el 5 de abril es algo, una medida de excepción e irrepetible. Y que eso nunca más tiene que volver a ocurrir en nosotros. ¿Porzay dio positivo para COVID? ¿Usted va a continuar con la campaña? ¿Ha estado en un debate? ¿No piensan hacerse la prueba? No, yo constantemente me hago las pruebas de descarte. Le expreso toda mi solidaridad al candidato Forsay. Espero que se recupere pronto. Yo estoy segura que por su juventud eso va a ser así. Sin embargo, es importante señalar que tenemos todos que cuidarnos, que tenemos que usar nuestras mascarillas y tenemos que mantener el distanciamiento. Keiko Fujimori, según todas las encuestadoras, es una de las favoritas para pasar a la segunda vuelta que podría acompañar a Johnny Lescano, Rafael López Aliaga, Verónica Mendoza y el mismo Hernando de Soto. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori contra el candidato de Avanza País Hernando de Soto? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. ¡Nos vemos! ¡Chau chau!